Bola de vidrio, ok. Para enseñarles los tamaños. Ese que nos enseñaste es del número 4. Exacto, pero hay más grandes como por ejemplo este que es del número 8. Todo esto va a ser bisutería, ¿no Luis? Amigos, vamos a empezar con algo super padre de la tienda. Todo esto va a ser bisutería, ¿no Luis? Sí, tenemos material para armar pulseras, collares, cualquier tipo de accesorios de bisutería. Ok, aquí obviamente hay de precios variados dependiendo el tamaño, el largo y todo este tipo de... Y la forma. Ok, muy bien, la forma. Sí, en este caso estamos viendo cristales. Ajá. Tenemos varias formas disponibles. Ajá, sí. Y bueno, pues también el costo varía. Aquí la ventaja es que hay muchos cristales del mismo tono que entran dentro del mismo código. A ver, vamos a pasarnos aquí para observarlos de cerca. Sí, porque esto sí no lo podemos hacer de lejos, eso sí tiene que hacerse el... De cerca. Vean nada más, la forma van cambiando, por decir, estos son rombos normales y aquí los precios también son variados. Les vamos a dar los precios de mayoreo, ¿vale? El mayoreo y a partir de cuántas piezas. Entonces este por decir es más de 50 piezas por 11 pesos por pieza. Por pieza nos referimos a esto, al hilo completo. O sea, no las piecitas chiquitas, ¿no? Sí, claro. Eso nos ha pasado de que, oye, está muy caro. No, es que es el hilo completo. O sea, todo esto te cuesta 12 pesos o te baja 11 pesos a partir de mayoreo. Va, que va. Y aquí, por ejemplo, esos son los colores que le llamamos normales, que son comunes. En este caso, de aquí para acá son los colores especiales, que son un poquito más difíciles de conseguir. Y si te fijas, hasta brillan un poquito más. Este amarillo brilla bastante bonito. Oye, ¿este tipo de piedra sigue siendo cuarzo o qué onda? No, esta sí es cristal, tal cual es cristal. Son cristales. Es cristal trabajado, si se fijan, viene pacetado. Los cortes. Los cortes, ok, ok. Y obviamente, pues, ese corte le da el brillo a la hora de que le avienta la luz. Sí, correcto. Se lo que refleja. ¿Todo esto es igual, sigue siendo rombito? No, arriba tenemos gotas, como por ejemplo este que está aquí. Ajá, este es gota. Este de aquí es cono. Ok. Lo van a ver como por la forma. Sí, correcto. Ahí para que se den la idea. Por decir, este es de $16 pesos el mayoreo a partir de 50 piezas. Exacto, y este es $11 a partir de $50. Exactamente. El precio cambia dependiendo la forma. La verdad es que están a muy buen precio, amigos, porque con esto haces varios artículos. Te salen hasta cuatro pulseras. Exactamente. Entonces, ya para todos. Dos collares. Exacto. Y pues ahí ya le ganan inclusive, yo creo que el triple o más. Mira, aquí tenemos trompo. Este es un trompo. Trompo, vean, para que jueguen ahí picotazos. Eso está súper padre. Oye, bien, este es de $7 pesos. O $16 pesos en mayoreo. Ok, muy bien. Y también hay listones más pequeños o estos ya son collares armados. No, este igual es cristal, pero es cristal bicolor. Ok, cristal bicolor. Venga. Ay, está súper bonito, ¿eh? Y aparte, obviamente, la variación de tonos, ¿no? No, y los tenemos por tamaños, por ejemplo. Ese que nos enseñaste es del número 4. Exacto, pero hay más grandes, como por ejemplo este que es del número 8. Este es blanco completamente. Blanco también. Bien, acá tenemos transparente. Ok. Oye, ese está súper padre, ¿eh? Un color negro. Oye, muy bien. Y en los bicolores que habíamos visto, si te fijas arriba, también hay más. De 8 en la segunda pila y del 10 la pila de hasta arriba. Ah, muy bien. El tamaño nada más es. Ahorita que vayamos a las zonas, vamos a mostrarles la diferencia de tamaño. Para que vean a qué nos referimos. Es más fácil bajarlos de allá. Por decir exactamente, ahí ya estamos viendo precios súper baratos, amigos. Este que están viendo aquí, $7.50. El de arriba, $7.40. Ambos en precios de mayoreo a partir de 50 piezas. Este de aquí en $6.50 a partir de $50. Este en $5.30 a partir de $50. Entonces, la verdad es que van a encontrar precios súper accesibles para que hagan su negocio, para todos los artesanos. A esto nos referimos por pieza. ¿Sale? Exacto. Para que no se me vayan a confundir, no crean que es una bolita. Sí, aquí te lo venden por pieza o por hilo, así lo conocemos también. Ok, entonces yo te puedo decir, dame una pieza o dame un hilo, ¿no? Dame una tira, dame un hilo y ya ellos quitan esta parte de aquí, o sea, lo desenredan y te venden esto. Ok. Eso es lo que te venden. Está súper padre cómo le da la luz y brillan bastante. Todo esto de aquí ya está ensamblado. Este ya está ensamblado. Son algunos ejemplos de lo que puedes hacer en este caso son rosarios, son algunos collares con chapa de oro. Y pues vean, obviamente los precios, ¿no? Porque, de hecho, ahorita los de arriba los tienes que en oferta. Los precios están en rebaja, pero por ejemplo, pues sí los puedes dar más caros, o sea, fácilmente es algo que puedes revender. Exactamente. Y muchos lo hacen, o sea, fíjense bien, es un tip que les doy, fíjense bien luego cuando van como, por ejemplo, ahora que fue el 12 de diciembre, ¿no? Vean los rosarios, los escenarios que le venden y les puedo asegurar que es material que compran aquí. Sí, correcto, exactamente. Cristales, piedras, insumos. Aquí vienen, se surten. Aquí se surten porque les sale muy barato. Ahorita está en $42 pesos el de ahí arriba. Se los voy a enseñar. Pues vean, amigos, para que se den una idea, estos están en $42 pesos y así como nos lo mencionaba nuestro amigo Luis, es algo de lo que ustedes pueden fabricar. Sale $42 pesos, ahorita está en rebaja y para que se pongan ustedes abusados. Y aquí, por ejemplo, lo que vimos al principio son los cristales de figuras un poco irregulares, pero aquí este es el cristal de dona, es el clásico, el que utilizamos para todo, el que vas a encontrar en todo tipo de bolseras, collares, llaveros, adornos, lo que tú quieras, este es el cristal de dona. Y hay varios tonos, ¿no? Por ejemplo, estos que estábamos viendo actualmente son los metálicos. Sí. En este caso, pues bueno, es tornasol, pero también tenemos cobre, tenemos café, tenemos morado, tenemos plata. Tienes una variedad amplia de colores, vean, aquí de este lado hay más opciones para todos los que están buscando todos estos colores. Distintas tonalidades de rojo, de amarillo, abajo de verde, este verde como me gusta mucho. Sí, está muy llamativo, la verdad, está muy padre. Oye, esta es la misma figura en toda esta pared. Exactamente, todo esto va a ser dona, nada más cambia el tamaño, dos o tres o cuatro que está hasta arriba. Así que vamos a bajar uno de cada uno para que vean las diferencias de tamaño. Pues chequen amigos, aquí ya nuestro amigo Luis bajó algunas piezas para enseñarles los tamaños. ¿Me dices que esta de qué número es o cómo van? Es del dos. Este es del dos, la de abajo. El primero y luego el segundo es del tres y luego el cuatro. La de medio. A ver si podemos hacer un zoom un poquito más cercano para vernos porque sí está un poquito complicado de ver. Sí, ahí los percibo bastante bien. Pero ahí ya se ven, ¿no? Sí, sí, ahí ya se ven bien. Este obviamente si se alcanza a percibir es más pequeño, de ahí sigue la segunda medida, vaya. Y una tercera medida que este es del número cuatro. Exacto, y ahorita vamos a ver los más grandes que es del seis, ocho, diez y hasta doce. Amigos, aquí algo de los precios que van a poder encontrar son de seis noventa a partir de cien piezas, ¿sale? También este de acá es igual, estamos hablando del número tres. Este de que les enseñé es del número dos. Este que es del número tres, en lo que es azul con negro, aquí ya baja cuatro pesos de mayoreo a partir de cien piezas. Este también mantiene el mismo precio. Este que es del número cuatro, también mantiene el precio de seis noventa a partir de cien piezas. En fin, amigos, bastantes precios van a poder ver aquí. Cheque nuevamente cuatro pesos a partir de cien. Entonces, los precios son muy, muy similares. Observen este de acá, que es el de cobre plata, en el número dos, está en cinco treinta a partir de cincuenta. Pues vean, amigos, aquí continuando con los tamaños. Este, ¿de qué tamaño es? Es de seis. Seis, ¿este? Ocho, que es el estándar, casi todo se hace en ocho. Ok, muy bien, ¿y este? Y ese es diez. Diez, o sea, va de dos en dos. Exacto. Ok, eso es un dato importante. Excepto el tres, el tres se centró como ahí en medio y... El colado. Exacto, fue el colado. Va, va, va. Oye, ¿los precios de este los tenemos? Sí, por ejemplo, el de seis, dependiendo la tonalidad, va desde los seis pesos de mayoreo o un poquito más. Ok, muy bien. Por ejemplo, en este caso que los económicos, están cuatro pesos de mayoreo, son cien piezas de mayoreo. Ajá, como lo anterior, ¿no? Exacto. Van variando los precios un poquito a partir de los cuatro pesos. De ocho, por ejemplo, los cristales especiales cuestan ocho veinte, normal, y siete cuarenta mayoreo. Correcto. O los económicos están en cuatro cuarenta y cinco veinte. Correcto, vean, aquí están. Y ahí te dice qué colores, y si no te dice, pregunta con uno de mis compañeros, ellos te pueden decir. Sí, exactamente, aquí está todo especificado, vean, allá vemos el de nueve cincuenta, este lo vemos en trece cincuenta. Les estoy dando, exactamente, les damos precio de mayoreo, todo es a partir de cien o de cincuenta piezas, ¿vale? Ya dependiendo lo que la especificación de la etiqueta nos esté mencionando, es conforme ustedes van a ver. A esto me refiero, vean, este es de cincuenta piezas en adelante y está en un costo de siete pesos. Esta es la de payaso cobre dorado, es del número ocho, ¿va? Por payaso se entiende esto. Yo le digo tornasero, pero aquí le pusieron payaso. Va, ok, 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 ok. Vean, cien piezas, seis noventa, y este es del número seis, ¿sale? Todo esto es de dona, es la variedad que están manejando aquí. De verdad, hay muchísimos, amigos, muchísimos, muchísimos. Observen esto, la verdad. Y tenemos en mate, en brillante, en transparente, los que brillan más, los metálicos. Oye, Luis, ¿me dices que esto es para collares? Sí, sí, los hemos visto, por ejemplo, en collares de colores, los combinan también con perlas o con algunas otras piedras. Y andan usándose mucho de moda, ¿no? Ya sea que en combinaciones de varios colores o en tonos lisos, pero, por ejemplo, aquí tenemos, pues, muchos. Mucha variedad. Exactamente, por decir el de los nombres, ¿no? Que es muy común. Las letras, obviamente, forman su palabra, no sé, favorita, su frase, algo motivador, o el nombre de su pareja, de su hijo, de alguien. Exactamente. Lo kawaii, ¿no? Que es prácticamente toda la onda de las frutas. Y los precios, amigos, son prácticamente generalizados. Entonces, vean, a partir de 25 piezas, 12 pesos. Este también, a partir de 25 piezas, 12 pesos. Todo esto es prácticamente generalizado. Lo único que va cambiando es la forma, el modelo. Y el código. Y el código, porque obviamente, al ser un producto diferente, distinto, no puede ser el mismo código, ¿no? Exacto, sí. Entonces, vean las happy face, aquí están las huellitas, sale para todos los amantes, a las mascotas. También de este lado vemos, pues, ahí los kikos, unos besitos ahí. Y de este lado, caritas, los emojis, ¿no? Más emojis allá arriba, para que ustedes, obviamente, se las ingenien, tengan bastante... Pues sí, dejen volar su imaginación para todo este tipo de artículos, amigos. Aquí, mis mascotos, hay una variedad grande. Y de este lado continuamos con más cristal. Estas son piedras. Estas son piedras, ¿estas de pie? Se cuenta que los cuarzos que vimos en el otro video, pero ahora vienen trabajadas de modo de que... Eso puede ser como una pulsera, algún collar o alguna pieza de disutería o de collería. Entonces, esto se puede decir que es piedra y cuarzo. Exacto. Y al igual que allá, también tenemos piedras naturales y piedra sintética. Ah, muy bien, muy bien. Y, obviamente, al ser cuarzos, al ser diferentes materiales, los precios van variando, ¿no? Exacto. Hay unos que son más costosos, otros que son más económicos. Ok, oye, Luis, ¿y de qué número a qué número? Podemos ver, porque, obviamente, también esto va variando. Aquí, en su mayoría, veo del ocho. Sí, pero también tenemos desde el dos, el tres, cuatro, el seis, el ocho y el diez. Ok, pues, vean, aquí precios, para que se den una idea, desde los diez pesitos de mayoreo a partir de veinticinco piezas, amigos, ¿vale? También por acá, vean, veinticinco pesos estos que están viendo aquí, que son del número seis. Estos del número siete, que son combinados. Más bien, ese sí es número seis, pero son, dice siete, porque son los siete chacas. Ah, ok, ok, ok. O los siete arcángeles, también así lo conozco. Ah, ¿por qué? Órale, está súper padre. Treinta y cinco pesos el mayoreo. Exacto, y por ejemplo, este, si tú no te dedicas como a hacer bisutería para producción en masa, puedes comprarte estos hilos, y los vas separando, y puedes armar una pulsera de cada uno, sin tener que comprar muchísimos hilos para hacer pulseras. Porque a lo mejor tú lo quieres para uso personal. Sí, correcto. Pues vean, les voy a dar un barridito de los precios. Treinta y cuatro pesos, veintitrés pesos, todos son de mayoreo. En su mayoría van de a partir de veinticinco piezas. En algunos van de cincuenta piezas. Este es de veinticinco. Vean, a esto es a lo que me refiero. Exacto, este es de cincuenta piezas. También este es de treinta y cinco. Ahí ya vemos los más baratitos, que son de nueve pesitos, a partir de veinticinco. Al lado de cuarenta. En fin, ya sería cuestión de que ustedes vengan y se den la vuelta para que verifiquen todos estos precios, que la verdad están bastante accesibles, muy, muy cómodos para todo este tipo de artesanías, este tipo de trabajos. Porque al final de cuentas es un buen trabajo. Oye, también tienes todo lo referente al ojo de pancha, ¿no? ¿Qué onda? Sí, el ojo turco o ojo griego, como alguna gente también los conocen. Aquí tenemos tanto rojos como azules, negros. O lo que te decía, también ahí vienen algunos en varios colores, por si realmente no lo quieres como en un solo tono. Pues aquí los tenemos. Y están muy económicos también. Treinta y cinco, veintiocho pesos. Treinta pesos, este multicolor. Exactamente. El ojo también está en treinta. Los precios que les estamos dando es por el hilo. Toda esta tira. Entonces, por decir, estos son de veintitrés. Aquí vemos unos de quince pesitos. ¿Qué, estas son como donas? ¿O qué son? Esta es acerina. Acerina. La acerina es una piedrita como metálica. Deja a ver si te busco. Ah, aquí está. El tono natural de la acerina es este. Ah, ya sé cuál. Ya sé. Inclusive he visto pulseras. Ajá. La acerina, de hecho, es una piedra que se usa mucho para pulseras, sobre todo de caballero. Casi lo utilizan más para caballero, pero como pueden ver, también tenemos tonalidades más pastel. En este caso es rosa o morado. Ajá. Y también al lado tenemos las variaciones metálicas, que son estas que están aquí abajo. Hay corazones. Por ejemplo, este llegó como en tornasol. Mira qué bonito se ve. Sí, exactamente. Y sí, literal, parece metal, ¿eh? Muy bien. La tornasol, bueno, la dorada. Ajá. Y no se despintan, porque luego nos preguntan, oye, ¿eso se despinta? No, no se despinta. Oye, este está súper padre. El tacto también sigue siendo acerina. Tiene un trato diferente, ¿no? Exacto. Ese le llamamos mate. Mate. Ok, vean, por decir, 18 pesos el mayoreo, 15 pesos a partir de 12 piezas las dos. Estas son de 35, 45. Sí, porque estas son metálicas. El mayoreo también se mantiene. La que vimos hace ratito es de 14 pechereques, a partir de 12 también. En fin, amigos, los precios son muy cercanos. No están, ahora sí que disparados. Son precios muy accesibles. Estas son estrellas que también sigue siendo acerina. Y por decir, este es otro material, ¿no? Igual es fimo como el que vimos al principio, pero este viene en forma de florecitas. Ok. Vamos a ver si puedo... Sí, ahí se alcanza a percibir. Ahí se alcanza a percibir. Ajá, sí, perfecto. Ok, muy bien, 12 pesos, 25 piezas, es el mayoreo. ¿Esto también sigue siendo que fimo? Es fimo, es la de fimo, pero este es único precio, cuesta 6 pesos. Ah, muy bien. Y pues obviamente un trato diferente. ¿Este fimo que ya estamos viendo aquí, es igual del mismo tamaño o cambia, es más grande? No cambia, por ejemplo, este de aquí es del 8, pero el que está arribita es del 6, es más chiquito. Ok, entonces ahí obviamente va a haber una variación de precio. Este es de 9, el de abajo es de 12 pesos y así, amigos, sucesivamente. Pero vean, vean la cantidad de cosas que hay aquí, de artículos. Aquí estamos viendo acrílicos. Este es acrílico, aquí de hecho lo conocemos como ámbar sintético, porque da como esa tonalidad y esa textura del ámbar. Y estos, por ejemplo, no sé si eres fan de Dragon Ball, yo los he visto mucho en las pulseras de las esferas del dragón. Sí. Ya ves que hacen la pulsera verde y ponen 7 de estas bolitas. Bolitas, exactamente. Y te dan la... Ah, pues mira, son las esferas del dragón. Órale, va que va. Sí, la temática ahora ya es muchísima, hay mucha, mucha variedad, amigos. Ya es cuestión de que ustedes dejen volar su imaginación. Esta es bola de turquesa y está en 4 pesos el mayoreo. ¿El mayoreo es que este es por pieza? En este caso, aquí es precio único. Cuando nada más trae uno solo, es precio único. Este todo te va a costar 4 pesos. Ok, un hilo, obviamente, ¿no? Exactamente. Perfecto, así no se me vayan a confundir, amigos. Sí, no, vamos a decir. Ya me dijeron que todo es 4 pesos. Sí, 4 pesos, 25 piezas. Ahí pónganse abusados, sale. Este 5 pesos a partir de 50, 7 a partir de 25. 50 de estas. Exactamente, ok. Sale 50 tiras de estas, para que se pongan abusados. Este es en 8 pesos a partir de 50. Y todo esto que les estoy mencionando es turquesa, ¿vale? Hilo de turquesa. Estas estrellas también son de turquesa. Los acabados van variando. Los precios son, pues, prácticamente parecidos. También aquí con turquesa, pero estas son como calaveras, o más bien son calaveritas. Con calaveras. Cráneos. Este es de 8 pesitos, 25 pesos. Este es mate. 25 piezas, perdón. Y esta viene barnizada, ya vieron. Ah, ok. Este es mate, sí, es cierto. Sí, se ve la diferencia, ¿no? Sí, correcto. Con la brilla y la otra no. Sí, exactamente. Es que, por decir, aquí vemos de 10 pesos, 16, 7 pesos. En fin, muchísimas, muchísimas. Todo esto es calavera de turquesa también, en un número más grande, ¿no? Exacto, son más grandes. Esta, por ejemplo, este es de 12, este es de 15. Ok. Aquí sí tenemos tamaños un poquito más grandes. Oye, pero esto que tenemos acá, ¿qué onda? Son figuras. Por ejemplo, tenemos ahí escarabajos. Hay, este, por ejemplo, también pájaros, el símbolo de la paz. Esta, sí, había estrellas, pero creo que se acabaron. Ok, oye, ¿y todas estas son de 20 pesos? Exacto. Ya nada más van cambiando los colores, ¿no? Exacto. ¿Qué tenemos aquí, Luis? Es perla sintética. Como pueden ver, pues tenemos algunos colores. Esta, a diferencia de la natural, esta sí es pintada y está teniendo otro tratamiento, ¿no? A diferencia de la de la natural. Oye, y para todas las personas que les va a preocupar que se despinten, ¿qué onda? Pues no se despinta, obviamente, pues como todo lo que lleva un tratamiento, llega un tiempo en el que ya se empieza a desgastar, pero tampoco es que se empiece a desgastar luego luego, ¿no? O sea, dura bastante tiempo. Ok. Y más si, por ejemplo, recuerden que pues también tienes tu lodo variando, ¿no? O sea, no te pones el mismo collar todos los días porque evidentemente se va a desgastar o se va a despintar más rápido. Ah, y aparte van a decir que no, no se cambia, ¿no? Ajá. Te van a decir. Exacto. Oye, aquí podemos ver precios, por decir este, de 10 pesitos a partir de 25 piezas. 6.50 a partir de 100 piezas. Este también es a partir de 100 en 5. 25 piezas arriba de, perdón, en 6 pesos. De 6 pesos a 5 piezas. Entonces, así vamos a encontrar varios precios. Sale, amigos. Por decir, estos son de 5. Estos ya son un número más pequeño, ¿no? Sí, los que están arriba son del 4, aquí acá son del 4, 4, abajo hay 6. Sí, la primera hilera es 4, la segunda es de 6. Ajá. Esta de tercera hilera es de 8, de 10, 10 también y esta es la más grande de 2. Ok, ¿y la de hasta abajo? Esta. Ok, aún así está bastante económica. Esta está de 8 pesos a partir de 25 y pues vean, aquí ya aparecen bombochas. Entonces, están bastante bonitas, están padres. Estas son como transparentes, ¿no? Esta es bola de vidrio. Bola de vidrio, ok. Y así, amigos, vean, la verdad es que van a poder encontrar una variedad grande de todos estos artículos. Vean, 25 pesos mayoreo, 10 piezas, 7 pesos mayoreo, 25 piezas, así, infinidad. Es cuestión de que ustedes se den la oportunidad, vengan con tiempo, 7 pesos. Estos artículos de cristal me decías, ¿verdad? En 8 pesos, ¿verdad? 8 pesos. Ajá, bola de vidrio en 8 pesos. ¿Este qué es como un número 8? No, este es 12. Es 12, ¿verdad? Sí, es del grandote. Va, que va. Va, que va. 4, 5. Gracias por ver el video.